¡Ah! ¡Mi familia trató de engañarme para que celebrara la Navidad! Perdona, estamos meditando. ¡Ay, lo siento! No importa, estaba a punto de alcanzar la sabiduría, pero... ¿a quién le interesa eso? ¿A quién le gustan los pantalones muy cortos? A mí me gustan los pantalones muy cortos. No se enteran de nada.